Durante su mandato, José Mujica alcanzó un protagonismo mundial. Lo va a suplantar en la presidencia su correligionario, Tabaré Vázquez, quien tomará el cargo por segunda vez. Un cambio que en Uruguay muchos ven natural y sin incertidumbres. ¿Cómo va a ser Tabaré Vázquez para gobernar después de un presidente como Mujica? Y en realidad lo primero que hay que explicar es que hace 15 años que Tabaré Vázquez, con algún altibajo este último año, es por lejos el político más popular del Uruguay. A Tabaré le tocará terminar de concretar la implementación de la ley que regula la producción y venta de marihuana, una medida que ve con desconfianza. Si la ley funciona, la va a respaldar. Si la ley no funciona, va a ser quirúrgico. Con su triunfo, este oncólogo de 74 años gobernará el tercer mandato consecutivo de su partido de izquierda, el Frente Amplio, al que la población le reconoce logros, principalmente en la economía del país, aunque también le reclama, entre otras cosas, más seguridad y un mejor sistema educativo.